Aire acondicionado Air conditioning Antena parabólica Parabolic antenna Aparato eléctrico Electrical appliance Aspiradora Vacuum cleaner Batidora eléctrica Mixer Bracero Unskilled worker, laborer Cafetera automática Coffee machine Cafetera eléctrica Coffee maker Cafetera express Espresso coffee maker Calienta platos eléctrico Electric hot plate Campana extractora de humos Cooker hood Cepillo de dientes eléctrico Electric toothbrush Cocina eléctrica Electric cooker Cortacéspedes eléctrico Electric lawnmower Cortapelos Clippers Cuchillo eléctrico Electric kitchen knife Despertador Alarm clock Equipo alta fidelidad Hi-Fi system Equipo de música Stereo system Scanner 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 Estufa eléctrica Electric fire Exprimidor eléctrico Juicer Foco Focal point Focal point Freidora eléctrica Deep fat fryer Frigorífico Refrigerator Horno Oven Impresora Printer Lavadora automática Automatic washing machine Lavavajillas Dish washing machine Licuadora Blender Linterna Torch Lampara Lamp Mando a distancia Remote control Máquina de coser Sewing machine Microondas Microwave Molinillo de café eléctrico Electric coffee grinder Máquina de afeitar eléctrica Electric shaver Nevera Fridge Ordenador personal Personal computer Picadora de carne Mincer Plancha eléctrica Electric iron Podómetro Pedómetro Proyector de diapositivas Slide projector Pulsómetro Heart rate monitor Sandwichera Toasted sandwich maker Toasted sandwich maker Secador de pelo Hair dryer Secadora eléctrica Tumble dryer Televisor Television Toca discos Record player Tostador de pan Toaster Ventilador Fan Videoconsola Games console На Infiltart D ket Taking $2 La 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 Gracias.